¡Hola chicos! ¿Cómo están? Si eres nuevo en este canal, yo soy Belita. En este video les voy a hacer 6 mascarillas para todo tipo de piel. Ya si quieren blanquear la piel, darle brillo, firmeza, eliminar el acné y los puntos negros, las arrugas, no sé, lo que ustedes tengan ganas en ese momento. Así que vamos a comenzar con el video. Bueno chicos, primeramente lo que vamos a hacer es preparar nuestra piel. Aquí me voy a poner nomás unos clipsitos para quitar los cabellos de la cara. Puedes usar una diadema o algo. Bueno, vamos a empezar. Primeramente necesitas lavar tu cara. Yo voy a usar esta cremita de aquí que es para la piel, que no tiene fragancia, que es muy buena, súper recomendada. Y este voy a utilizar un cepillito para que mi piel quede un poquito más limpia. Y voy a secar con unas toallas de papel. Ahora voy a aplicar vinagre de manzana y esto es un tónico natural. ¿Creen que lo voy a probar? ¡Ay, qué asco! Sabe, sabe asquerosísimo. Pero es súper bueno, es súper bueno para la piel y hasta para tomar uno o dos shots. Voy a empapar un algodón con el vinagre de manzana y lo voy a aplicar por toda mi piel. Esto va a ayudar a que las mascarillas penetren y hagan mejor su función. No hay necesidad de enjuagar después. Deja que se seque. Sí les va a arder poquito los ojos. Esta mascarilla nos va a ayudar contra el acné. Primeramente vas a necesitar una cucharadita de yogur y un limón. El yogur sirve como mascarilla hidratante ya que actúa como suavizante de la piel. El ácido láctico que contiene el yogur es un ingrediente que se puede utilizar para aliviar la irritación de la piel. Así elimina las rojeces del rostro y también ayudan a aliviar las quemaduras del sol. Y yo lo voy a aplicar con una brochita. Puedes usar tus manos si tú quieres. Vas a dejar esta mascarilla por unos 15 minutos. Nuestra siguiente mascarilla nos va a ayudar a eliminar las arrugas. Vas a necesitar una cucharadita de miel y una cucharadita de yogur y cúrcuma. Vas a revolver todos los ingredientes muy bien y los vas a aplicar a tu cara. La miel es antibacteriana, equilibra la producción de grasa y aclara el tono de la piel. Y también limpia profundamente y además hidrata y cuida la piel. El cúrcuma es bueno para combatir el acné. También le da luminosidad inmediata y ayuda a reducir las arrugas. Vas a dejar esta mascarilla por unos 15 minutos. Oh my gosh, me parezco a los de los Simpsons. Siempre quise ser un Simpsons. Ahora vamos con nuestra siguiente mascarilla. Esto es para darle firmeza a la piel. Vas a necesitar una cucharadita de café y una cucharadita o dos de miel. Vas a revolver todos los ingredientes muy bien y los vas a aplicar a tu cara. Esta mascarilla casera de café es para la cara y es magnífica y da un efecto inmediato. La cafeína mantiene tu cerebro despierto. Cuando el café se aplica sobre la piel, penetra la superficie para mejorar la circulación y dejar la apariencia de una piel fresca y joven. Vas a dejar esta mascarilla por unos 15 minutos. Ahora vamos a eliminar los puntos negros. Vas a necesitar solamente la clara de huevo y limón. Vas a revolver todos los ingredientes muy bien y aplícalo en tu cara con una brochita. La clara de huevo como mascarilla facial elimina rápidamente las molestias espinillas, acné y los puntos negros. Y el limón ayuda a cerrar los poros y evitar espinillas y ayuda a blanquear las manchas oscuras de la piel producidas por la exposición del sol. Esto te va a ayudar a eliminar esas manchitas. Vas a dejar esta mascarilla por unos 15 minutos. Ahora vamos a darle brillo a tu cara. Vas a necesitar café, yogur y cúrcuma. Vas a revolver todos los ingredientes muy bien y los vas a aplicar a tu cara. Acuérdense que el yogur nos sirve como mascarilla hidratante y también te va a ayudar a suavizar la piel por el ácido láctico que contiene. Y recuerden que el cúrcuma es para combatir el acné y darle iluminosidad a la piel rápidamente. De igual forma eliminar las arrugas. ¡Gracias! Vas a dejar esta mascarilla por unos 15 minutos. Y ahora para blanquear nuestra piel vamos a necesitar miel y limón. Vas a revolver esta mezcla y la vas a aplicar en tu piel. El limón ayuda a cerrar los poros y evitar espinillas. Ayuda a blanquear las manchas oscuras de la piel producidas por la exposición al sol o los cambios hormonales. También ayudan a eliminar los puntos negros. Vas a dejar esta mascarilla por unos 10 minutos. Chicos, lo siguiente que voy a hacer es aplicar mis aceites favoritos. Estos aceites de argán con vitamina E. También pueden aplicar puro aceite de argán. Solamente apliquen algunas gotitas en su cara de esta manera. De que el... ¿Cómo se llama? Esta cosita que no toque su piel. Solamente unas cuantas gotitas. Entonces ahí no necesitan mucho. Lo masajeas por toda tu cara. Si no tienes aceite de argán, no hay problema. Puedes usar otros tipos de aceite. También uso mucho el aceite de coco que lo tengo aquí en mi... De hecho en mi regadera lo tengo. Me gusta ponerme después de bañarme para tener la piel súper, súper hidratada. Ok. Y ya después voy a aplicar una cremita. Estoy tratando de buscar una crema ideal. Creo que ya tengo una en mente que no tiene fragancia. Les recomiendo que cuando usen cremas... Ya sé que yo siempre uso la de Pons, Clara, P3 y les juro que me funciona. Y la seguiré usando pero no tan seguido. Estuve investigando videos de una dermatóloga y ella dice de que... De que no... De que cuando lean los ingredientes que no venga fragancia. La palabra fragancia porque a veces eso es malo para la piel. Tu piel puede crear una alergia contra algunos químicos o algo. Después les haré un video más informativo sobre ello. Pero les recomiendo que usen, traten de usar productos lo más naturales que se puedan. Y eso es el aceite de coco. Ya sé que sale muy caro el aceite de coco, chicos. Pero es una inversión súper. Lo que pueden hacer y también con este aceite si les salen muy caros. Es de que se pueden juntar unas 5 amigas y pueden comprar el producto. El aceite de coco o este aceite de argán. Y ya después cada quien compre un envasecito individual y ya después los separan para que todos tengan poquito. Realmente les va a durar muchísimo tiempo. Así que no hay excusas de que está muy caro o de que es muy difícil de encontrar. Todo esto lo pueden encontrar en Walmart y quizá en algunas tiendas naturistas quizá. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. No se les olvide darle like y suscríbanse para que no se pierdan ninguno de estos videos. No se les olvide también ver estos otros videitos de aquí de belleza. Si tienes alguna idea de video que quisieras ver, por favor déjamelo en los comentarios de abajo. O mándenme un DM por Instagram o un mensaje por Facebook o Twitter. Chicos, los quiero mucho y nos vemos en la próxima.